De acuerdo al plan nacional, hasta el 2025, Bolivia va a tener el 100% de cobertura en agua potable y saneamiento vacío. Son buenas noticias. En el Día Nacional del Agua y Saneamiento, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua dio a conocer el porcentaje de cobertura a nivel nacional en cuanto a saneamiento y agua potable. En Bolivia tenemos una cobertura prácticamente de 84.7% en agua potable a nivel de Bolivia. Y en saneamiento, ustedes pueden ver que tenemos bajos, tenemos 57%. En cuanto a cobertura de agua potable, Bolivia ha superado las metas del milenio, pero a la fecha es aún dificultoso poder brindar mayor cobertura en saneamiento básico en el territorio nacional por la extensión. Ven que existe una familia cada 500 metros, cada 100 metros, y que no podemos instalar un sistema convencional de agua potable alcantarillado. Allá estamos buscando nuevas tecnologías, como ser la cosita de agua de las lluvias, estamos buscando los baños secos, estamos viendo cómo se puede juntar agua para la familia, para darles agua todo el año, agua segura por lo menos. En cuanto a las áreas urbanas de La Paz, El Alto, Potosí y Oruro, la cobertura de saneamiento es del 95%, teniendo baja cobertura en los departamentos de Cochabamba y Trinidad. En El Alto, por ejemplo, la inversión es aproximadamente 133 millones de dólares, es una macro obra, el de Musicule cuesta aproximadamente mil millones de bolivianos, y el de Jampaturia está costando aproximadamente 30 millones de dólares. El ministerio aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a la población en general, al pedir que se evite lavar vehículos, así como realizar el riego de plantas con agua potable.